Ahí está, tuvo buen chisme. Ahí estuvo buen chisme. Oigan, pues vamos a comenzar con el chisme, vámonos rápido. Este fin de semana se paralizaron las redes. ¿Por qué pasó? Pero se paralizaron porque se paralizó Drake Bell. ¡Ay! Hoy tuvo rebueno, ayer se filtraron, desde el sábado, ¿no? Se filtraron las fotografías. De repente, vamos a ver las imágenes. Espérate. Y es que este, no, pues sí, es que mira, pusieron esta imagen que ya era viejita. La que sigue es una imagen más fuerte todavía. Y la que sigue es así, no la ponemos porque ya no hay ni cómo Blu-ray. Sí, ya no hay manera. ¿Para qué te la tomas con foto, hermano? Es que mira, cuando te tomas la foto, tienes que cuidar mucho que sea sin cara. Que sea sin la cobertura del celular que trae siempre. Sin los tatuajes, sin la toallita que aparece en el baño. Oye, qué experto eres. Pues hay que estarse cuidando. Hay que cuidarse todos los detalles porque este ya se hizo viral. No ha dicho nada todavía, pero bueno, ya están las cosas ahí. Y si lo hizo con toda la intención, pues mira. Pues seguramente él, lo último que publicó es estar en Brasil regalando discos. De ahí se ligaba a Chile. Y pues, ¿así se ligó? ¿Así literal? ¿Se ligó? Sí, se ligó. De ahí, vámonos. Él sigue a otra cantante, Sofía Reyes. Me encanta. Sofía Reyes, vela nada más, está enamoradísima. ¿A poco sí? Publica esta imagen, se ve guapa, contenta. Ella tiene un challenge del reto 1, 2, 3. Entonces, pida a toda la gente cuando está de antro y toquen esta canción. 1, 2, 3. Se grabe en el antro y se lo mande y todo el mundo está enviando ahí en sus borracheras. A pesar de ser una gran estrella, el cantante es una gran mujer, ¿verdad? Sencilla. Cuando vino para acá, se portó increíble. Vean que aquí se portó de 10, fantástico. Increíble. De ahí, ella sigue Espinosa Paz, quien también es compositor. Espinosa Paz está en estreno y les pregunto a todos ustedes, ¿qué es el amor? Nueva canción, al lado de Nacho y Daniel Elvita. ¿A poco? Pues mira, ese es el preview del video, por eso se ve así como con calidad medio feana, porque apenas se va a estrenar, por ahí se lo roben. Sí, para eso lo ponen, no con toda la calidad. Pero está padre, Daniel Elvitar, Nacho, Ex-Chino y Nacho y Espinosa Paz. Que Daniel Elvitar, mucha gente no sabe a qué cantar, pero bueno, en Mentiras en Música, exactamente. Sí, sí, estuvo en Mentiras en Música, se aventó el papel de Manuel, increíble, canta muy bien. Ahora, este Espinosa Paz sigue y se lleva muy bien con Eugenia Cauduro, quienes comparten créditos en unas novelas y vamos a ver a Eugenia Cauduro emocionada, está enamoradísima de Espinosa Paz. Vamos a verla. ¡Ay, qué suertidota soy de mí! Les comparto un poquito. Bye. Y es que ella sí es fanática de la música de Espinosa y en ese proyecto que les tocó compartir, pues está enamoradísima. Oye, como que está resurgiendo otra vez Espinosa, ¿no? Porque hubo un momento que medio lo perdimos. Oye, pero ¿con quién está Espinosa Paz? Está atrás tocando la guitarra con gente de producción y está Eugenia, estaban como enseñando una escena, entonces ahí aprovechó para grabar. Y sí desapareció un tiempo porque Espinosa se puso medio... Es que tiene cara como de Prince Royce, ¿no? Medio especialito para las... ¿No tiene cara como de Prince Royce? ¿Quién? ¿El con el que está? ¿El de camiseta blanca? ¿No? ¿Verdad que no? No, 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 no. Es lo que yo decía que no. Oigan, Eugenia Cauduro es gran amiga de Jackie Bracamontes y Jackie, como toda mamá orgullosa, demostró que la pequeña Yaquita ya está aprendiendo eso del esquí acuático y le aplaude. A ver... ¡Venga, Kaki! Ok, aquí vamos. Mira la puerta. ¡Guau! ¡Guau! ¡Guau, campeona! ¡Guau, guau, guau! ¡Guau, es súper buena! ¡Qué chido! ¡Qué chido, porque estás súper chavita! Y hay que tener bastante fuerza en las piernas para sostenerte. El agua es muy altísimo. Y una caída en el agua duele mucho más. Entonces, guerrera la niña, súper bien. Y Jackie, obviamente, mamá orgullosa. Oye, pues, muy chido. Me gustó, me gustó el choqueado. Pues, mucho chido. Métanse a ver las fotos de Drake Bell ahí en internet.